La noche es eterna, no jodas. Tiempo real, marico. Ah, coño. Tiempo real, aquí son las 11 de la noche, güey. Pero, o sea, un segundo es un segundo de juego, pues. ¡Me la madre! El GPS no me señala las carreteras. ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, civiles. Civiles, güey. Mira la perra. El tío lo atropelló, güey. No, no lo descontaron. ¡Ay, sí me lo descontaron, marico! Están matando civiles, güey. Mira, perdón de aquí. Sigo derecho. ¡Vamos a matar de una vez, güey! ¡Mate ese coñazo de gente, güey! ¡Venganse! ¡Yo sé dónde está el sniper que hay que matar. ¡Síganme! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Venganse! ¡No vayan con la marca! ¡No están en la marca! ¡Paporte posición! ¡No está por aquí adelante en una moto, en una cuatriz moto! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Ah, no! ¡Es un civil! ¡Ahí al frente, mira! ¡Marico, ahí hacen falta patrullo! ¡Ay! ¿Será que vieron el carro para buscar el carro? ¡No! 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 Ya la vi, cuando quieran pues ¿Dónde? Papá, ¿dónde tú dijiste Eri? ¿Viste? Yo les dije ¿Viste? Esos mismos son Ya está, ahora todos Queda uno Mira, están corriendo Reloading Recargo, recargo ¿Eran todos, eh? Sí Ahí Ahí ¿Ya la contaron? Ahí hay unas cajas, a ver Vámonos entonces Ahí vienen las cajas, huevón Quieres para la caja No, no, deja eso, sí, sal Vámonos para el coño Más adelante hay un carro Yo voy para el carro El extra agarró las motis y surgió el coño en solo, eh No, burde su Solo, soy, no puedo Voy a ser Un monito, Eri, no sé, uno o dos Voy para el carro Mótese, marico Ya, que tardo un poco para juntarse Vámonos en el punto de extracción, Eri Ya va Ay, huevona, ¿cuánto duró la misión? Como 3 horas El avión no ha terminado, eh A ver, huevona Acuérdate que dice que han capturado la base Y que tenemos que... Ay, perdona, la misión lleva ya como 3 horas, huevón Ay ¡Budan! I need some help Noooo Nooo Noooo, da vos Te dejé yo a ti Electro, hubiéramos agarrado la camioneta que esta allá atrás, huevón 40 km por hora Mira, ahí está Tu punto de extracción ha sido Sí, ellos lo aterrizan por aquí adelante y nosotros lo agarramos Tu punto de extracción ha sido capturado por el de Vigo No jodas, si quieres lo voy a buscar, marico Ustedes se tardan mucho en ese motico el coño Vénganse, vájense de esa mierda Ya va, lo estoy escuchando, no lo veo Ajá, ajá Ah, bueno, se colga ese disparo Ese es que están capturando la base, ya va, no se baje No hay una obra más adelante No hay una obra más adelante ¡Qué mierda! ¡Four! ¡Form on me! ¡Three! ¡Regroup! ¡Estoy bien aquí! ¡Vamos lentos papay! ¡Viva! Vigila a la derecha No veo a nadie por aquí Vigila a la izquierda cerca, por la frente En eso estoy monta Vigila a la derecha ¡Quítale el helicóptero! ¡Ah! ¡Aquí hay enemigos! ¡Aquí hay enemigos! ¡Mosca! ¡Mira! ¡Hay dos enemigos al frente! ¡Voy! ¡Vamos a meterle! ¡A la 11! ¡A la 11! ¡Ya nos vieron! ¡Ya nos vieron! ¡Ya están! ¡Es uno más huevo! ¡Es uno más huevo! ¡Eri! ¡No te atravieses coño! ¡Eri! ¡No te atravieses coño! ¡Eri! ¡No me vienes! ¡No me vienes! ¡Eri! ¡No te atravieses! ¡Casi te mato! ¡Hay más creo! ¡A las 10! ¡No me vienes! ¡No me vienes! ¡Yo te heríes la guadona! No tengo pa curarme ¡No te acerque! ¡Fierta mierda! ¡Pierda mierda mierda! ¡Pierda mierda mierda! ¡Mareco! ¡Tumbaron el muro! ¿Qué fue? ¡Es un vehículo! ¡Nooo un tipo! Pero ya estoy mal! ¡Moro con bala mierda mierda! ¿Cuáles no es tu pepa? No puede enfriar Oh, oh, revívela tú, espérate que el humo es perfecto y lo revives Dale, pues Dale, revívela, marico, quitá el humo Me hubieras terminado de arrastrarse Necesito ayuda, ahora Electroterido Yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro No, estamos con un vehículo Electro soltaste el rifle Te plomeaste ahorita y te nota debería curar Si señor Te lo voy a ver en el video, yo maté a los carajos que tenemos enfrente Lo miraron desde atrás Lo miraron desde atrás Prechinazo Sí, yo lo maté Sí, yo maté a los tres Salvo Ya de esta mierda Poco Estamos con un vidrio Ya de esta mierda Bueno, Selford es buen piloto, ¿no? Esa vaina tiene misiles, Selphor. Allá hay un vehículo que cae destruir. Epa, epa. Dale, despega, 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 despega. ¿Qué hace? Es un ridículo, eso tiene misiles, váyanse. Returning to formation. No solo lo ha gastado, Romero. Aterrizzo, ¿sabes? No, dale, dale, despega el carro. A ver. A que me da compañía. ¡Bravo, ya! Dime dónde está, yo tengo anti-tanking. Dale el humo de color a este maripa. Maripa, aquí dos vehículos. Maripa, ahí dos vehículos. ¡Deja de tumbarlo! Ah, ok. Four, fall back. Sí, pero a lo mejor estaba vacío, qué sé yo. No, no, no. ¿Dónde estoy yo bajando? A lo opuesto del agua. ... El coronado de Spoon es nunca porque deja aparecer en la base por allá donde empezamos. No, no me den cuenta. No necesito... ...un salto para caída. pegaste floto la huina va haciendo boom voy a lanzar humo rojo y blanco viste el humo un ancho de humo y la visión nocturna a ver chiquita la visión nocturna va a hacer humo ¡Toma! floté los caustos para nada se bajaron los tipos mete la metralleta ¿está el humo? a ver, eléctron no sé si más parques a hacer ¡Mierda! ¡Mam! ¡Two clics! ¡South-East! ¡Specoff! ¡Two clics! ¡South-East! ¡Matic! Mierda, aquí está el carro el otro huevón el otro que queda el láser que no te va a volar electro láser me jodas electro ¡asco el mío! ¿qué fue eso? ¡FORM! ¡Returno a la formación! ¡FORM! 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 ¡Ayyy se apago huevón! se acabo el combustible huevón se jodieron los I'M OUT se jodieron los controles en la esquina por donde debería estar hay un amigo a tirar, quitarle los medkits por curas ya tienen unos cadáveres es que se desaparecieron aquí hay un carro Erick si, ese es el carro que mató en la celda ¿tienes granadas? tengo 6 granadas para él picharle los cauchos con las granadas me cubras la derecha aquí picharle los cauchos con las granadas para él 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 No, no hay ningún transporte por aquí Sinceramente, no sé de dónde me dispararon Estoy diciendo que das por aquí abajo ¿Dónde? Ahí a las 12 nos vamos a encontrar Aquí está, viene, viene Ya lo vi, ya lo vi Marico, ese tipo ¿Cómo es Rambo, weón? Tipo, comando, weón Tú haces eso y te plomean, marico, te callapean ahí Ese es de los que se bajaron del carro No mataste al tipo, ¿eh? Sobrevieron a la explosión y de paso Se lanzan una de Rambo No tengo pa' curarme, cham Tampoco, aquí hay un tipo, ya No, yo no fui Marico, esta vaina está minada de gente, huevón Disparo y nos moscas, me voy a asomar Ah, yo me estoy asomando por aquí Esta vaina ahí tiene gente Porcoñazo Del lado del vehículo Yo tiro del lado del vehículo Yo no tengo De reír, son los cadáveres Mierda, sí, huevón Marico, los tipos querían salir corriendo, huevón De hecho, hubo uno que salió corriendo Por el que se quiso ahí ¿Lo dicen o se fue? Puede ser que este puto no tenga mediquí con ese bolso tan grande No, pero el que entró por ti es otro, marico No sé cómo no tenga toques, la voz es detrás Lo vi Entró por ahí por donde entramos nosotros, de venida Estos tipos se la tiran de Rambo, huevón 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 Bum, volé uno con una granada Reármate en el vehículo ese, si quieren Te faltan medkits y eso Recuro Sí, marico, aquí hay uno en la puerta Dale, yo voy a dar la vuelta Mierda, esta parte es blindada Acá cae Electro Vamos a hacerlo estilo SWAT Yo abro la puerta y tú lanzas una granada Ya, que creo que no me quedan, huevón Agarra el carro, huevón Dale, dale con furia, huevón Preparate que mira que hay uno aquí al frente Dale, dale, dale Vale, dale, dale, dale ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! La última vez yo fui el que la... ¿Quién es el número uno? Pues él, pues él es el que la tiene que mandar seguro, weón. No, ya, ya, se acabó, ya la misión. La misión duró cuatro. Duró como cuatro horas esa mierda. Cuando la jugamos por primera vez duramos más. ¡Return to formation! Misión completa. Ah, bueno, creo que ya está bueno, weón, por arma, weón. No, weón. Es una misión... Gracias.